¿Qué es el Máster del MBA Aerospace? La posibilidad de empezar desde el día uno en una empresa a la misma vez que se va desarrollando el máster y sinceramente esto te abre un montón de puertas porque desde el día uno ves lo que realmente es el mundo laboral y no solo pues también que está bien la parte teórica del máster pero lo puedes ver un poco más aplicado al mundo de la empresa en tu día a día.